¿Sabe que usted pueda en este momento recibir el beneficio que usted tiene? Y ahí será la de eso pues el estudio financiero que le genera y su capacidad que edificia que tenga en este momento, ¿de acuerdo? No, amiga, lo siento, pero o sea, solamente con un cupo inicial de 300 millones me interesa. En caso contrario, no me sirve. Lo siento. ¿Qué más parcheros? Soy Zach Morris y hoy voy a empezar de nuevo con los vlogs, con los video-logs. Es decir, que todos los días, todos los miércoles, todos los lunes, miércoles y viernes, voy a estar subiendo contenido, nuevo video. Ojalá que les guste, ya es hora. Estaba esperando que, pues, que me llegara el pasaporte y empezar a viajar, pero no. ¿Sabes qué? Ustedes lo merecen. Nosotros merecemos empezar a trabajar, trabajar. Es una nube. Acabo de llegar de Estados Unidos y ser honesto, tengo el español jodido. Ojalá que ustedes puedan aguantar ese gringo hablando idioteces. Si me quieren corregir, gracias. Pero básicamente, yo tengo muchas ganas de ser un youtuber de verdad. Entonces, hoy voy a ser el youtuber de verdad. Llevar mi cámara a todos lados donde yo vaya. Ustedes me pueden acompañar. Hoy tenemos muchas cosas que hacer. Quiero hablar con ustedes un poco de ser youtuber, porque, pues, a veces la gente como me trata como si yo no fuera una persona normal. Y soy una persona normal, sino que publico videos en YouTube. No hay nada más. Y quiero que siempre sea así. Cuando, si me ves por la calle o algo así, o sea, no hay que tratarme de otra forma. O sea, no es que soy cantante. Por más que quisiera ser Nicky Jam, nunca, nunca seré. Nunca, nunca seré Nicky Jam. Ni nada. No puedo cantar. No, es decir que no pueden esperar canciones en mi canal. Ahorita voy a lanzar una canción. Ya me cansé de las gringas. Va a ser súper chévere. Como hizo Jake Paul. Básicamente, yo veo lo que está haciendo Jake Paul. Y David Dobrik y Logan Paul. Y toda esa gente, pues, yo también por hacer eso. Yo, yo soy gringo. Yo, yo, yo soy bueno siendo idiota. Ya se va a vencer en tres meses. Entonces, para poder viajar por toda Latinoamérica, lo que voy a hacer, tengo que renovar eso. Entonces, voy a enviar ese. ¿Qué más tenemos que hacer hoy? Creo que voy a comprar aire acondicionado, porque les voy a mostrar una cosa. En mi habitación, ay, a propósito, voy a empezar a bloguear en inglés los martes, jueves y sábados. Porque voy a tardar con todo. Voy a romperle con todo. ¿Qué tal si yo me volviera famoso en Estados Unidos? Puede ser, soy interesante. En inglés no sueno tan idiota. Mira, no entra aire. Porque en ese conjunto hay un hueco. Y ahí, así es. Entonces, no puedo dormir en la noche. Creo que voy a comprar aire acondicionado. O sea, no estoy de acuerdo con el uso innecesario de recursos. Pero les cuento que no estoy durmiendo para nada. Pero bueno, voy a hacer todas esas cosas. Voy a llevar otra cámara. Para que no me la roben la buena. No, mentira. También, a mí me gusta el ángulo. O sea, cómo funciona esa cámara. Me gusta. Entonces, no sé si ese vlog va a tener tanta continuidad. Porque creo que hace poco estaba hablando de otra cosa. Pero si no empiezo a bloguear. O si espero hasta que salga el vlog perfecto. Pues nunca va a suceder. Así que vamos con ese vlog. Todo jodido. Ahorita voy a bajar una loma y coger una taxi. Porque no soy capaz de llegar en la tabla. Porque ayer fui al gimnasio. Antayer fui al gimnasio. Y hice sentadillas. Y todavía no puedo caminar bien. Es muy grave. Entonces, les quiero presentar a mi mejor amigo. La tabla. Llevo toda la vida. Desde los dos años montando tabla. Así que vamos a bajar una lomita. Bueno, entonces ahora vamos a bajar una lomita. Y hasta ahí llegó. Necesitan pamentar esa calle. Ahora a coger taxi. Iba a pedir un Uber. Pero siempre se demora en llegar. Después cobran 5,000 pesos y lo cancelo. Gente mala, gente mala. ¿Qué tal llegan? Sí, pero es que antes de ahí hice sentadillas. Sí. Entonces, casi no puedo caminar. No sé si vio, pero estoy como cogeando grave. Mucho, mucho. Sí. Sí, mucho. Sí, todos los excesos en manos. Sí, sí. Yo hice demasiados sentadillas. ¿En fútbol? Ah, ¿en fútbol? No, no sé. ¿No? Yo no soy jugador de fútbol. Es que me parecía igualito pelado que acá. Que acá en el Bucaramanga. Ah. Con el Amón y todo. Ay, no, pues, hasta que yo sepa. Hola, mamarito. Bueno. ¿Se me cuida yo? Bueno, igual. Chao, amigo. Me saludaba y no sabía por qué. Entonces, parezco mucho a un modo del equipo de Bucaramanga. Bueno, si me sigues, sabes, en los videos, ¿listos? No, ok. Es muy bueno andar en tabla y en el éxito porque así uno no tiene que caminar. Y hoy como que no puedo caminar por estar adolorido, pues me conviene mucho. Pero no quiero ir ahí entre toda la gente. Bueno, o sea, cuando la gente llega a llamarme y molestarme por una oferta, pues hay que aprovechar de eso. Así que, escuchen a eso. En este momento, ¿de acuerdo? No, amiga, lo siento, pero, o sea, solamente con un cupo inicial de 300 millones me interesa. En caso contrario, no me sirve. Lo siento. Señor William, pues me gustaría que usted no perdiera esta oportunidad. Es una oportunidad de inicio, como le estaba diciendo en este momento. Sí, yo entiendo. Si tomo esta tarjeta, sería con tal de que yo la puedo llenar, o sea, puedo gastar todo el cupo y después nunca cancelarlo. ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno, señor William, en este caso no se podría, señor William. Ay, bueno, bueno, lástima, lástima. Bueno, señor William, de todas maneras, muy amable por responder a usted llamada, que tenga una excelente tarde. Bueno, usted igual. Lo que pasa es que, ay, qué pena, estoy grabando. Yo hago videos. Sí. Ah, sí, en el internet. Entonces, es una cámara. Lo que pasa es que yo tengo un amigo que me dijo, o sea, que quieres ir a un evento y que traigas el drone. Y yo estaba, amigo, eso suena mucho como un camello. Eso no es como un evento. Eso es como que quieres que yo vaya a hacer un trabajo. Entonces, ahorita vamos a ir y yo voy a ser el piloto del drone. El primer trabajo que me sale así. Pero me encanta, me encanta jugar con el drone. Es lo máximo. Entonces, mientras tanto, sigo buscando el aire acondicionado perfecto. No pude encontrarlo ahí en el éxito. Vamos a ver si lo... Domina muy bien el español. Ay, bueno, muchas gracias. Mucha gente me dice que hablo enredado. No. ¿A usted le tocó hablar en inglés? A little. Ah, ok. Eso. Eso va bien. Me dijo donde llegar. Entonces, ya son las cuatro. Ya debería estar acá, pero no sé hasta dónde. Tengo que ir. Entonces, veo que hay una mujer. Y se ve que es muy famosa. Voy a averiguar quién es. Amigos, ¿ustedes saben quién es esa nena? Carolina Cruz. Carolina Cruz, a ver. Carolina Cruz. Ah, no, ella sí es famosa. Me dice que Carolina Cruz es una presentadora. Yo no sabía. A ver, ¿cómo pronunciamos mi nombre? ¿Cómo es? Zack. Zack. Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. ¿Con el palo groso o qué? Sí. Y ustedes van a ver el video y compartirlo. ¡Hola! Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se llama el barrio? ¿Cómo es? Terrón Colorado. Terrón Colorado. Terrón Colorado. Esta zona se llama el Boulevard del Río. Y me encanta esta zona. Está, o sea, siempre está llena de gente. Hay muchas cosas que hacer. Siempre hay mucha gente andando de paseo, paseando. Es muy chévere. Es, o sea, la naturaleza se siente con todos los árboles y tiene unos gaticos ahí. Aquí estoy terminando con el set, con la grabación. Estoy re cansado porque tuve que trabajar mucho, partir muchas fotos, pero me alegra mucho poder hacerlo. Pero ahorita les voy a mostrar algo que a mí me parece muy chistoso. Es como, como la segura dice mi nombre. A ver, a ver si ella... Quiero, quiero que digas mi nombre. ¡Gracias! Ay, no, corto, ¿por qué no? Inténtalo, inténtalo, a ver. Chanda Morris. Chanda Morris. ¿Cómo? No. Chanda Morris. Jack. Zach. 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 Morris. Ahí se les ha dio 100% grito. Este fue el vlog de hoy. Ojalá que les haya gustado. Ahorita llego a la casa a editar. Y si te ha gustado, darte un like ahí abajo. Compartirlo con tus amigos. Y suscríbete, we puta. Wake up, we fall again. Fa, fa, fall again. Fa, 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 fa.